Un riel, un destino y 32 sonrisas curiosas bastan para recorrer el país del centro del mundo. Es mediodía en la ciudad de Riobamba, la llamada Sultana de los Andes, ubicada en la sierra centro del Ecuador. Nos embarcamos en una aventura inigualable hacia el centro sur del territorio nacional. Se acerca la hora de salida y emprendemos el viaje en autoferro. La guianza a bordo se une al espectáculo que ofrecen montañas, volcanes y paisajes que dan vida a este recorrido. Llegamos a Corta. Tras ser recibidos con música y danza de la zona, nos trasladamos hasta la Iglesia Balvanera, el primer templo católico del Ecuador. Y recorremos el centro artesanal ubicado junto a esta emblemática construcción. Luego recorremos la laguna y el sendero de la sabiduría andina. Su cultura milenaria alegra nuestra estancia, alentándonos a conocer más sobre su territorio, historia y, ¿por qué no?, a un futuro retorno. Este vendrá acompañado de aquellas personas a quienes contaremos todo lo que vivimos en este tour. Después de recorrer Corta, emprendemos el regreso. Son 25 kilómetros hacia Riobamba. Esta es una travesía que nos muestra en las alturas lo lejos que llega la belleza del territorio ecuatoriano. La ruta sendero de los ancestros es una de las posibilidades de adentrarse en las profundidades del Ecuador. Ese cuyos secretos solo puede develarlos el tren patrimonial más bello del mundo.